¿Mi nieta rebelde es la que habla? Solo me estoy volviendo vieja. Creo que no debería decirle esto a Mehmet. Probablemente contigo no se enojará si se lo dices. A mi hermano esto no le va a gustar. Amiga, hasta Dios quiere que te vayas. Si no, no te habrían llamado para trabajar en Estambul. Ruquille. Escucha, tienes que aceptarlo, Gumus. Has trabajado muy duro para eso. Solo en Estambul podrás desarrollarte, no aquí. No insistas, Ruquille. La vida insiste, no yo. Además, no hay nada que pensar. ¿Por qué te niegas, mujer? Nadie dice que vuelvas por Mehmet. Vuelve por ti. Vamos, muchachas, la mesa está lista. Vengan antes de molestar a Los Ángeles. Mi abuela está feliz, no querrá que me vaya. Pero dile primero. Vamos, Greyjito. Vamos.